ahora vamos a hablar acerca de las herramientas copiar y reflejar son esas dos que tenemos acá la herramienta de copiado y la herramienta de simetría o reflejo la herramienta de copiar funciona muy similar a como funciona la herramienta de mover por ejemplo voy a tomar esta silla y en vez de mover voy a aplicarle la herramienta de copiar copia y simplemente buscamos, precisamos el primer punto y precisamos el segundo punto lo bueno de AutoCAD es que por ejemplo vamos a utilizar nuevamente esa herramienta copiar seleccionamos los objetos que queremos copiar voy a utilizar estos para seleccionar varios clic derecho para terminar y podemos copiar varias veces al mismo tiempo sin que nuestro comando se desactive, esa es una de las cosas buenas que tiene el comando de copiado dentro de AutoCAD, tenemos otra forma de copiar que es la simetría por ejemplo tenemos esta puerta de acá que está abriendo hacia afuera, que pasa si yo creo que abra hacia adentro, en esta dirección que abra así, bueno si la roto voy a crear una línea por acá si la giro de esta forma noten que va a quedar abriendo hacia la izquierda y no hacia la derecha yo quiero que abra hacia la derecha de forma interna, bueno pues para eso está la herramienta de simetría que es que crea un espejo, vamos a mantener el cursor sobre este botón para que veamos las especificaciones ahí como podemos ver un dibujo que nos está explicando en qué consiste la herramienta de simetría es básicamente un espejo que invierte nuestro dibujo, así que voy a utilizar la herramienta de simetría voy a utilizar este punto de referencia y voy a llevarlo hasta acá, doy clic y luego AutoCAD me pregunta si quiero borrar el objeto original que es este de aquí, en este caso yo voy a decirle que sí puedo tener por ejemplo, vamos a buscar que otro tipo de objeto podemos hacer algún tipo de simetría vamos a utilizar por ejemplo este teléfono podemos hacer alguna simetría también desde acá podemos decir que no queremos eliminarlo y dejar dos teléfonos también puedo utilizar la herramienta de simetría con voy a darle por aquí con algún ángulo específico, puedo decirle que sea a 180 grados y que quiero borrar la perdón simetría y que sí quiero eliminarlo y en cuanto a la herramienta de copia también puedo hacerlo a través de especificaciones numéricas supongamos que tenemos esta columna esta columna como referencia así que quiero copiarla a 100 unidades de distancia de esa columna y bien, así es como se suele utilizar las herramientas o los comandos de copiar y de simetría decidir 6 6 8 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 専 butt 13 28 14 Gracias.